Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la reunión de estudio semanal los martes por la tarde de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo nombre de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente hacemos una presentación en diapositivas. No hemos añadido ni quitado absolutamente nada al texto original, solamente la presentación en diapositivas semanal y el comentario que este estudiante y el grupo que la acompaña realiza semanalmente. Este es el dibujo de la portada que nos habla del emblema de Sanat Kumara, la estrella de nueve puntas. Con profunda e infinita reverencia a los insignes adeptos de Shambhala en el aula de la cósmica comprensión, firmado Vicente Beltrán Anglada. Aquí tenemos lo de los capítulos que hemos tomado en el libro, que podemos, otro día, lo podemos desgregar uno por uno, lo podemos analizar y si no pasamos directamente a lo que nos toca. Estamos en el capítulo cuarto, la estructura mística de Shambhala. Hay un micrófono abierto, por favor. La isla blanca, el magnetismo de Shambhala, los siete centros planetarios, la relación magnética del logos planetario con el logos solar, la identidad cabalística basada en el número cuatro, el estudio del mapa de los cielos, astronómica, geométricamente, la percepción humana, causal, cósmica y los centros planetarios menores. Aquí finalizó la sesión anterior, hace dos semanas, la número doce. La lógica esotérica se impone a cualquier otro comentario y razones no le faltan al investigador realmente cualificado cuando habla del oasis perdido en el desierto del Gobi. Oasis perdido en el desierto del Gobi, estamos hablando de Shambhala, como de un lugar eternamente inexplorable. Pero este oasis, esta isla blanca en el árido desierto, más que un lugar geográfico en donde se desarrolla el drama histórico, es un estado de conciencia del logos planetario, expresado objetivamente para los iniciados a través de Sanat Kumara, el señor del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, podrá penetrar en recinto alguno de este prodigioso reino sin haber obtenido previamente la palabra de pase o mantra en específico que permite descubrir algunas de sus puertas de entrada y acallar la voz de los asuras. Este oasis, en el fondo, es un estado de conciencia del logos planetario, expresado de manera objetiva para los iniciados a través de Sanat Kumara, el señor del mundo. El reino de Shambhala abarca la totalidad del planeta y se extiende mucho más allá de los límites de la esfera gravitatoria. O círculo, no se basa. Por lo tanto, no es un lugar específico en el mundo. Así de forma objetiva. Estamos tratando de localizar un centro de conciencia desde donde la luz, la vida y el amor de este desconocido, trascendente y exaltado ser. Que lo pueden hacer aquí. Tengamos muy presente que, pese a su infinita trascendencia, el señor del mundo, Sanat Kumara, es sólo la parte objetiva de aquella increíble entidad cósmica, que desde niveles totalmente inaccesibles al entendimiento humano, gobierna internamente la estructura de Shambhala, con sus siete esferas gravitatorias, algunas de ellas totalmente relacionadas con el ambiente cósmico, a través de elevadas y misteriosas vidas extraplanetarias. Quedémonos con esta diapositiva, la 33, porque aquí hay mucha enjundia, mucho misterio. A ver qué sacamos en las preguntas relativo a la número 33. Apuntadlo por ahí, que no se me olvide. El magnetismo indescriptible que emana de Shambhala se extiende por el mundo siguiendo ciertas definidas líneas de fuerza, creando vórtices o puntos de proyección a través de los cuales es dinamizado el entero cuerpo del planeta. Estos centros o vórtices de fuerza están sabiamente distribuidos de acuerdo con ciertas posiciones celestes marcadas por ciertas constelaciones, soles y planetas, cármicamente vinculadas con la evolución de la Tierra. Ahora, releo, el magnetismo que emana de Shambhala se extiende por el mundo siguiendo ciertas definidas líneas de fuerza, creando puntos de anclaje o proyección, a través de los cuales es dinamizado el entero planeta Tierra, la famosa trama etérica que se visualiza con el tema de los triángulos. Estos centros están sabiamente distribuidos de acuerdo con ciertas posiciones celestes, es decir, planetas, constelaciones, estrellas, etc. Soles y planetas, cármicamente vinculadas con la evolución de la Tierra. Por lo tanto, tengamos en cuenta que hay infinidad de constelaciones y de sistemas solares, pero aquellos que tengan que ver con el logos de la Tierra, aquellos, simbólicamente está abierta la antena para que nos llegue esa comunicación vía, en el fondo, que es energía, etc. De los otros están ahí, pero como no existe ese vínculo karmático con nuestro logos planetario, no nos llega su energía. Podríamos decir, por lo tanto, que desde que los señores de la llama, Sadat Kumara y sus exaltados discípulos venusianos vinieron a nuestro mundo para instaurar el reino espiritual de Shambhala, han sido creados muchos de aquellos centros magnéticos canalizadores vivos de fuerza cósmica, y antes de que fuesen construidas las pirámedes de Egipto y el conjunto pétreo de Storange, en Inglaterra, ya habían existido muchos miles de años antes otras construcciones mágicas similares en Europa, América y Asia. Sí, esto sinceramente lo creo. A fin de cuentas, esas construcciones mágicas, lo que hay ahora prácticamente no tienen ninguna energía. Si las pirámides y habéis ido, pues a ver, es lo que es, ¿no? Si habéis estado en las del Yucatán, no hay lo que hay. Y restos, por ejemplo, en esto donde sí que estuve, donde no he estado es en Tehuanaco, en Bolivia, pero a ver, no pretendamos encontrar una energía específica que tenga que ver con los orígenes de esos templos de hace miles de años. Pero aquello fue realizado para un propósito, se construyó de una manera muy diferente a lo que se crea actualmente, tiene que ver una parte mágica, pero que en el fondo no lo era. Era una forma de trabajar muy diferente, muy distinta, y con un conocimiento esotérico muy, muy profundo. Lo que pasa es que nos llama mucho la atención de la forma que está hecho, pero entendamos que aquello fue útil en aquel momento. Hoy en día no tiene, ni esa energía no está. Básicamente porque el Deva, los ángeles que sustentaron eso, ya no están ahí. Y lo que queda es muy poco. Pero el edificio queda. Los dólmenes, menires y otros parecidos monumentos de piedra, algunos de ellos verdaderamente gigantescos, no fueron sino vivas expresiones en determinados periodos de la historia del planeta del poder extraordinariamente magnético de Shambhala, irradiando desde las edades más lejanas su tremenda fuerza espiritual en beneficio de la totalidad del planeta, y muy particularmente para facilitar el desarrollo del cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, sobre el cual, tal como rezan las más antiguas tradiciones místicas, tiene depositado el Señor todas sus infinitas complacencias. De hecho, el planeta Tierra es la única humanidad viva, es decir, en el plano físico. Por lo tanto, no es solamente el logos planetario, no es Anad Kumara su representante, el interesado. Es el logos solar, es el logos de Sirio, y podemos aventurar que también, obviamente, el logos cósmico también está detrás de este proceso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué relaciones tienen entre ellos, sabemos qué correlación de fuerzas existe en el cosmos. Ya nos cuesta entender a nivel astrológico que los planetas sean los filtros que atenúan o incentivan o limitan la energía que viene de las constelaciones. Ya nos gustaría a nosotros responder, un alma completamente abierta, clara, responder directamente a la constelación. Ya nos gustaría ser, haber pasado la prueba de la montaña, de la ascensión a la montaña, pero estamos donde estamos. Al hablar del centro de Shambhala, nos referimos intrínsecamente a la historia viva del planeta, a todas las fuerzas y energías planetarias conscientemente dirigidas hacia los reinos de la naturaleza desde un centro vital de irradiación, tremendamente dinámico y proyector de energía cósmica, Shambhala es la síntesis de todas las actividades planetarias. La centralización ahora continúa. Al hablar de Shambhala, nos referimos a la historia viva del planeta, a todas las fuerzas planetarias conscientemente dirigidas hacia los diferentes reinos de la naturaleza desde un centro vital de irradiación, tremendamente dinámico y proyector de energía cósmica. Shambhala es la síntesis de todas las actividades planetarias, la centralización en un momento específico del tiempo y en un definido lugar del espacio, tal como puede leerse en el antiquísimo libro de los iniciados, libro que no existe en el plano físico. Es un libro que él hace mucho, relaciona mucho con su enseñanza, pero que está en los planos internos. De tres grandes e indescriptibles entidades cósmicas, el Logos Coslo Solar, el Logos Planetario y Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Tres grandes e indescriptibles entidades cósmicas que tienen, para si nos sirve de consuelo, Sanat Kumara tiene una novena iniciación, el Logos Planetario tiene una décima y el Logos Solar tiene una decimosegunda, una doceava. Y me diréis, ¿y con todo esto qué hacemos nosotros? Pues muy poco. Muy poco porque realmente, si damos por cierto que a lo mejor la primera iniciación ya la tenemos puesta en el sentido del nacimiento del Cristo interno, poco a poco lo vamos manifestando, pero sabéis que esto se consuma en la cima de la cabeza, queda todavía tiempo, queda la prueba de las aguas, o todavía a lo mejor no estamos en esa tesitura, lo que se nos está diciendo, ni más ni menos, en sentido llano, es que nos queda muchísima piedra por picar. Claro que todo lo que acontece en el mundo y lo que vamos, hacia donde nos encaminamos nosotros con el tiempo, con el tiempo, es a trabajar con esa mente de estas entidades, que en el fondo, en el fondo, en este caso, a diferencia de los seres humanos, son una entidad. Sí que tiene la particularidad su propia energía, el Logos Planetario, y tiene su propia energía, el representante objetivo, Sanat Kumara, y tiene su energía propia, el Logos Solar, pero nosotros no tenemos, todavía dependemos de la mente concreta, como no tenemos esa percepción total, en lugar de fantasear, es un tema que queda ahí, es muy bonito, es un relato maravilloso, para tomar un café, un té, y una velada así, entre amigos, mira, fíjate que maravilla, pero solamente sirve para hacer volar, el Plexo Solar, la imaginación, la aspiración, pero debemos entender, que eso tiene un aspecto práctico en nosotros, y que probablemente, los chakras superiores, tengan mucho que ver con ese proceso, pero lo dejamos ahí, constituyendo un conjunto triangular, geométricamente ideal, para poder invocar de forma constante, sobre el planeta Tierra, las energías de las doce constelaciones del Zodíaco, las de otras no menos esplendentes constelaciones siderales, karmáticamente afines, y las que provienen de cada uno de los esquemas planetarios, del sistema solar, nosotros no estamos en esa tesitura, a nivel de reino humano, pero estas entidades sí, que nos toca a nosotros, acercarnos lo máximo posible, hasta donde podamos, a la jerarquía, que es el intermediario, entre Shambhala, y la humanidad. Tanto si, el Antakarana, humanidad, jerarquía, Shambhala, o Shambhala, jerarquía y humanidad, está activo, es decir, que es ni más ni menos, el discipulado, el discipulado iniciático, el proceso iniciático, de expansión de conciencia, ya tenemos cierta seguridad, lo que tenga que acontecer más arriba, no nos afecta tanto, no nos interesa tanto de momento, lo importante es, acercamiento al alma, conexión con la jerarquía, el segundo aspecto de la divinidad, y luego poco a poco, poco a poco empezar a responder al propósito, a la voluntad divina. Este conjunto geométrico se refleja íntegramente en el triángulo planetario, constituido por los tres centros principales, Shambhala, la jerarquía, y la humanidad. Mira, no, la raza de los hombres, los cuales, vistos de dos niveles superiores del esquema terrestre, aparecen como los chakras coronario, como hemos dicho antes, coronario, cardíaco, y del entrecejo del logos planetario, en el vehículo de Sanat Kumara. Qué curioso, qué sincronicidad tenemos con el grupo interno, sobre todo con el autor de este libro. Qué sincronicidad, señor. Qué transferencia, ¿no?, diría, a nivel psicológico. Dice, este conjunto geométrico se refleja de forma íntegra en el triángulo planetario, constituido por los tres centros principales, centros, tres principales centros espirituales, perdón, Shambhala, jerarquía, y la gran fraternidad, y la humanidad, la raza de los hombres, los cuales, visto de los niveles superiores del esquema terrestre, aparecen como los chakras coronario, cardíaco, y del entrecejo del logos planetario, en el vehículo etérico de Sanat Kumara. Los centros coronarios, los chakras, coronario, cardíaco, y del entrecejo del acna, del logos planetario, en el vehículo etérico de Sanat Kumara. Esto también, la 39, hemos dicho la 33, la 39. Ahora bien, preguntas ya. Sin embargo, dada la naturaleza septenaria del logos planetario, habrá que suponer que aquel trascendente vehículo etérico del Señor del mundo estará integrado también, como en el caso del ser humano, por otros cuatro chakras o centros de distribución de la energía de los rayos. Utilizando la analogía, podríamos establecer, aunque con la debida reserva y considerando la evolución actual de los centros planetarios, en esta cuarta ronda, las siguientes relaciones. En realidad, vamos a las preguntas. Sin embargo, dada la naturaleza septenaria del logos planetario, habrá que suponer que aquel trascendente vehículo etérico del Señor del mundo estará integrado también, como en el caso del ser humano, por otros cuatro chakras o centros de distribución de la energía de los rayos. Utilizando la analogía, podríamos establecer, aunque con la debida reserva y considerando la evolución actual de los centros planetarios de esta cuarta ronda, las siguientes analogías. Venga. Dudas, preguntas... Venga, familia. La primera de todas, ¿para qué han hecho tantos monumentos y tantas pirámides y tantas piedras? ¿Para qué lo han hecho? No, eso está porque son centros de invocación. De hecho, cuando se hace un templo, se hace una iglesia, por ejemplo, en el fondo, en el fondo, la de Barcelona, la catedral de Barcelona, me dijeron que tenía el talismán de Barcelona. Yo lo que pude ver, enseñado a la familia hace bastantes años, es una luz, una especie de llama verde que salía del interior de la basílica. Curiosamente, llama verde. No sé, un tercer rayo, una esmeralda, ¿no? Pero bueno, esos que ya he visto yo no significa otra cosa, nada más que lo he visto yo ahí fuera. Seguramente que más gente se ha dado cuenta. Ahí había un antiguo menir, o un dolmen había. El dolmen de las afueras de Barcelona, de lo que es en los campos, estaba ahí. Y estaba en un lugar muy específico. Entonces, un templo, cuando se consagra, si hay fórmula, se ve que para consagrar unos templos, y allí había ciertas indicaciones por parte de ciertos magos, llamémosle iniciados, de hace miles de años, que se pasearon por la Tierra, ayudando a aquellas civilizaciones primitivas, a construir esos templos, con la finalidad de captar las energías extraplanetarias. Por eso, por ejemplo, en Stonehenge, sabéis que es un reloj solar muy claro, se ven las constelaciones, por donde la puerta que entra al Sol, quiere decir, ni más ni menos, está orientada a una constelación. Esta próxima madrugada, entrará mañana, a primera hora, entrará por una puerta, que es la puerta de Tauro. Y eso no cambia. Qué curioso. Esto lo sabían. Esto lo sabían hace miles de años. Es como, por ejemplo, en los templos de Abusimbel, ahí en Egipto, en Nubia, que están sacados de lo que iban a ser las aguas de la presa de Asuán, están desplazados. El día del cumpleaños del faraón de Ramsés, entra la luz por la puerta y le ilumina el rostro. Al mismo día y la hora. Esto parecen cosas de magia. No. Es conocer un poco los movimientos de la Tierra y de las estrellas. Nada más que se sube. Pero es que dice que es para facilitar el desarrollo del cuarto reino. Esto es que las energías que nos llevan extraplanetarias se juntan con las energías telúricas o alguna historia. Es que va por ahí el tema. Los grandes templos son... Hay un... Si están bien consagrados, se aconsigue mediante invocaciones que allí no es tanto la divinidad que tanto llama la atención, sino un ángel muy poderoso quede allí anclado. Y ese ángel estará durante periodos de tiempo incalculables. A ver, los que hemos ido bastantes veces a Montserrat pues hemos tenido experiencias muy hermosas, ¿no? No se trata de que hayamos contactado con ese arcángel que supuestamente abraza todo lo que es Cataluña. Yo no me iría tan lejos, no me iría. Más que nada porque el nivel que tenemos no es como para llamar la atención de un arcángel. Lo digo así. Pero... Respecto a mí. Estos centros, estos templos, hay un templo romano, debajo hay un templo... pagán, la construcción de un templo cristiano. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué hay un vórtice de energía? Ya, ya. Pero quiero decirte, la construcción de un templo católico no ha tapado algo, no ha... No ha complicado cosas. Sí, además, esto es una cosa que dice, pero ¿por qué se hizo así? Se perquietan las energías. Bueno, es que el único vórtice energético bueno era ese. Claro. A ver, las excavaciones en Europa señalan que debajo de una catedral hay otra. Hay otra. Y si se ahondara más, lo que sí que hubo en algún momento, que se sacaron todas las piedras, todas, 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 y se desmontó todo aquello. Eso sí que se hizo. Pero otros, a lo mejor, fueron más inteligentes, hicieron una terraza encima y construyeron la nueva catedral. Se quedaron con el basamento y debajo a debajo hay más cosas. Claro, porque donde había un templo pagano romano, algo había. Había algún tipo de energía, había que aprovecharlo. Evidentemente, los que, con referente al Imperio Romano, que era una forma de concepción del Estado muy central, muy organizada, eso es lo que tenemos que aprender de Roma, lo bien organizado que tenían el sistema de carreteras, de transportes, sobre todo, de distribución del agua y lo que es alcantarillado. Y para estos temas de los templos, tenían, ellos habían aprendido mucho de la religión etrusca, que es una parte de la península itálica, donde se practicaba un culto y había un pueblo que se ha escrito mucho sobre ellos y había muchos magos. Y aparte, aparte, que es, ni más ni menos, un conocimiento de por dónde va el agua y cuál es el punto magnético mejor para construir un templo o un monumento. Ellos iban con el péndulo, los tauríes, ahora conocéis la historia, ¿no? Y eso es un don que mucha gente tiene, eso de encontrar agua lo tiene mucha gente. Sí que es verdad que la ciencia en un momento se rilló totalmente de esto, incluso yo recuerdo de pequeño había una enfermedad, bueno, que todavía se conoce, se conoce con el nombre de herpes zóster, pero que se van estas cubrebrillas que te salen, que se puede juntar la cabeza con la cola, imagino que lo conocéis, ¿no? Tiene mucho que ver con el estrés. Pues esto, yo recuerdo durante bastante tiempo, incluso gente que había ido a un hospital, pero bastante tiempo de esto, hace treinta y tantos o cuarenta años, que un médico de un hospital le dijera, mire, busco un curandero que seguramente se lo solucionará. Esa persona iba al curandero y al final se lo solucionó porque en aquel momento la medicina no lo tocaba. Imagino que este caso lo conocéis, ¿no? Y otros muchos más también. Por lo tanto, es una cualidad que existía, que no se estudió, porque sabéis que la ciencia no quiere saber nada de creencias, quiere investigar, pero también podrían haberse esforzado un poco y buscar, no, investigadores profanos y los propios intereses que tenían la facultad esa de percibir las energías telúricas, es decir, con una carrera universitaria, hacer trabajos y además unirlo a las cualidades de adivino, de zaurí, de trabajador con las energías, etcétera, etcétera. Bueno, y esto de que las constelaciones, hay 12 constelaciones que son cármicamente afines, pues constelaciones hay muchas más, Hay 88 en este brazo de Orión. Lo que pasa que estas son las... Pero hay 12 constelaciones que cármicamente nos benefician. A ver, cármicamente quiere decir en este sentido que hay una relación con el Logos planetario y con el Logos solar. A ver, aquí el que manda es el Logos solar, que es la estrella. Y las constelaciones son agrupaciones de soles, evidentemente y de miles y miles y miles de planetas, porque a ver, si la Osa Mayor o las Pleiades tienen 500 estrellas que lo tenían hace años, pequeñitas, vete a saber la cantidad de planetas que habrá alrededor. ¿Esa idea de que estamos solos? Probablemente en el Sistema Solar sí que somos la única, el único Cuarto Reino objetivado. A nosotros el planeta nos parece una maravilla, pero no lo es así ni mucho menos. Eso indica el grado de evolución que tenemos. Tanta agua, tanto verde, qué bonito. Pero pensemos que si fuésemos el día, esotéricamente, el día que se seque el mar, la conciencia humana será mucho más elevada. Me explico lo que aprendimos en Magia Blanca, el día que se seque el mar, ¿sabéis lo que significa? Venga, más preguntas, va, que es muy divertido. Eso que ha dicho en el 39, ese que dijiste tú que miraríamos, luego miramos el 33, si queréis. Vamos a ver el 39, este. Que sí, que el ANNA está en el vehículo etérico de Sanad Kumara, el ANNA de, digamos, del planeta. Lo que te dice que esos centros, esos tres centros que son, te hace, mira, es que esto hay que irlo para atrás, vamos a ver. Tres grandes indescribibles entidades cósmicas, el Logos Planetario, el Logos Solar, perdón, el Logos Planetario y Sanad Kumara, el Señor del Mundo. Esto se traduce centro coronario, centro cardíaco y el otro que sería el centro ANNA, ¿no? El ANNA, hemos dicho. Entonces vamos para adelante. Aquí solamente lo vemos como la focalización, la proyección triádica del Logos Planetario sobre su gran ayudante, sobre su otro yo, vamos a hablar sobre su personalidad, vamos a hablar en la forma generalmente de esa personalidad, sobre Sanad Kumara. Claro, ¿dónde está el anclaje? En el centro coronario, en el corazón y en el ACNA. ¿Os acordáis cuando hablábamos de esto en Magia Blanca? Esto corresponde a un iniciado, ¿no? Sí, sí, sí. Personalidad integrada dirigida desde el centro ACNA y hay una comunicación directa con el tema del coronario y luego hay una entrada al mundo de la sabiduría a través de la puerta del corazón, del chakra cardíaco. Un iniciado vive de eso, nada más. Y de hecho, y de hecho esa es la proyección que va a utilizar en su momento cuando pase cierta iniciación y proyectar una antacarana y por la punta de la antacarana emergerá una forma geométrica que al final va a tener el aspecto cuando se pongan todas las capas encima de lo que fue el último cuerpo que utilizó de origen karmático. Por eso se nos aparecen con los cuerpos que tenían un poco cambiados pero son cuerpos no son aunque los puedas tocar no son un cuerpo como los nuestros. Y el círculo no se pasa que ha dicho que es más amplio que o sea que llega a zonas bastante más lejanas que es que el círculo que se pasa de globos planetarios son todos los globos que tiene su cadena nosotros pensamos que no solamente vemos la Tierra la Tierra es el globo de la cadena terrestre Claro y es que él está en otro sitio por decirlo de alguna manera Él está en el plano mental cósmico el globo solar planetario está en el plano mental cósmico igual que está el globo solar lo que pasa que la diferencia que son dos iniciaciones de la diez que es la décima que tiene el globo planetario y la decimosegunda doceava que tiene el globo solar la diferencia es abismal abismal porque se decía que la diferencia que había entre lo dice en algún libro entre el globo planetario entre un discípulo una tercera iniciación la subida a la montaña para ellos ya eres un discípulo por la puerta grande en la jerarquía la diferencia que hay entre este discípulo y el globo planetario es la misma que existe entre el globo planetario y el globo solar prácticamente inconcebible es que es inconcebible los periodos los eones eones es decir manbántaras incluidos para llegar a ese estado cuando dice no sé en qué libro era de los rayos creo que era no me acuerdo ahora mismo las primeras lecturas que hice que el globo planetario en un anterior sistema solar era un humano que alcanzó la cuarta iniciación es decir una monada que se liberó de la prisión de la materia ¿verdad? y se convirtió en una chispa libre ¿verdad? libre de la ligación pero esto no aconteció en el anterior sistema solar esto hace eones eones porque a ver vemos el proceso como se ha ido materializando en la tierra eso que conocemos como la proyección que es el propio de Aries ¿no? el analicimiento del vehículo mental vamos proyectando a ver yo estoy en día he recibido unas fotos de un lugar de América de pliegues del terreno de 300 millones de años 400, 500 pero es que eso es los prolegómenos de la cuarta ronda cuando la perdón cuando la serpiente cambió la piel y a partir de ahí se libró de lo que tenía y construyó una cosa nueva y todo eso empiezan a construírtelo los Devas los grandes arcángeles dirigiendo una hueste angélica increíble todo el planeta ardiendo y poco a poco se va condensando otra vez y aparece de nuevo la vida porque curiosamente claro porque la materia es fuego que se condensa ¿no? exacto sí, sí todo es fuego lo que pasa que nosotros al agua le llamamos fuego líquido frío ¿no? y el aire también y la tierra también por lo tanto trabajamos son cuatro elementos que en el fondo el éter los compenetra todos en el fondo arquetípicamente es uno desde el punto de vista más elevado es lo que él tiene en ese recinto y él lo ha proyectado le han construido es uno pero que se va va cambiando conforme va pasando por un plano y otro ¿no? evidentemente va cambiando entonces como si uno tiene un sueño un día una visión cuando vuelve al cuerpo físico de que ha pasado por una lámina de agua de unos 20 o 30 metros caramba ¿qué me pasa? no eso es el astral la forma de hablar del astral claro y aterriza dentro del cuerpo físico uff madre mía ¿qué me ha pasado? oye si nadie pregunta puedes ponerla 33 o a ver que dice la yo veo que nos hemos olvidado ¿eh? ser que llamamos logos vamos a ver el reino de Shambhala abarca la totalidad del planeta y se extiende mucho más allá de los límites de la esfera gravitatoria o círculo no se pasa es decir nosotros decimos de la tierra a la luna ¿no? a partir de ahí nada pues no si tuviéramos visión interna veríamos otros otros globos lo que pasa que este logos me parece que no ha creado todavía una esfera mental me parece según teosofía no me acuerdo ahora mismo ¿os acordáis cuando hicimos teosofía? que tenía tres globos físicos Marte la tierra y Mercurio eso sí y le falta uno no los tiene completos los siete no los tiene entonces ¿qué pasa? tiene su globo astral su globo astral ¿qué le dice? lo tiene en un sentido y lo tiene en otro claro vamos construyendo ¿con qué estamos construyendo? ¿qué está trabajando? pues está haciendo un trabajo increíble el tema está que los humanos a lo mejor esto no lo acabamos de entender no es que no llegamos ahí pero es una analogía de lo que nos pasa a nosotros internamente ya 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 hay un periodo después de las muertes en los planos internos la astral la mental hay una esfera de reposo de recapitulación de estar ahí en un estado de expectación a ver qué pasa y llega un momento que hay necesidad otra vez de volver a bajar de volver a encarnar dejándose el capital fuera porque encarnamos los prisioneros de una forma animálica que hasta que esta forma animálica desarrolla su conciencia puede pasar mucho tiempo los prisioneros del planeta que decíamos el día dice es decir que cuando hacemos referencia a Shambhala como emplazamiento magnético estamos tratando de localizar un centro de conciencia de la luz la vida y el amor de este desconocido y trascendente y exaltado ser que llamamos logos planetario de hecho a ver con decir que es un planeta no sagrado nos lavamos las manos pero si nos pusiéramos en su papel en su estado de conciencia no podríamos decir eso de ninguna manera es absolutamente perfecto desde el punto de vista nuestro lo que pasa es que el tibetano tenía el permiso de la jerarquía para decir lo que se sabe que tanto uno como otro todavía han alcanzado la perfección teniendo en cuenta que el logo solar lo que significa para él la perfección es una cosa y para los logos planetarios es otra muy diferente dice tengamos muy presente sin embargo que pese a su infinita trascendencia el señor del mundo es solo la representación objetiva de aquella increíble entidad cósmica que desde niveles totalmente inaccesibles al entendimiento humano gobierna internamente la estructura total de Shambhala con sus siete esferas gravitatorias algunas de ellas directamente relacionadas con el ambiente cósmico a través de elevadas y misteriosas vidas extraplanetarias apuntamos que esta entidad cósmica puede ser el logos planetario en el quinto en el mental cósmico en el plano mental cósmico el magnetismo indescriptible que emana de Shambhala se extiende por el mundo siguiendo ciertas definidas podríamos decir que esta entidad cósmica increíble entidad cósmica que desde niveles totalmente inaccesibles a la comprensión humana gobierna internamente la estructura total de Shambhala ¿quién puede ser sino el logos planetario en su plano? claro pues que es como si fuera por decirlo de alguna manera muy sencilla es como si fuera el alma de lo que hay en realidad el logos planetario haría de un papel papel definido es el pero gracias a que está Sanat Kumara el lo que tiene proyectado es un sutratma un hilo de vida con el planeta tierra y el espíritu planetario le creó el planeta vinieron en la construcción del planeta los grandes arcángeles del sistema anterior y Jesús ¿y por qué tuvo que dejar la luna? hubo un fracaso no me acuerdo exactamente lo que ponía la teosofía o el tibetano que parte lo pone el cienso el fuego cósmico creo que el fuego cósmico que en un momento determinado en la tercera cadena se retrasó parece ser que se retrasó no recuerdo mal y fue la evolución no acabó y por eso tuvo que abandonar aquel cuerpo le quedó pequeño llegó su ciclo pero se ve que no acabó la evolución en la cadena lunar si no recuerdo mal porque el texto era así como que su hermano el logos de Venus dio el paso adelante y él no estaba de hecho él se quedó atrás por evolución no sé una forma que lo explica es lo que tenemos esto de la precisión de los equinoccios este bamboleo que se produce en un momento dado lo conocéis ¿no? entre los equinoccios que tenemos tenemos dos justicios que equivalen el día igual a la noche ¿no? o la noche igual al día que sería en invierno o en verano ¿no? y los que son la precisión de los equinoccios es una forma diferente una forma de darte a entender que hay hay una diferencia hay una diferencia en un lado y en el otro pero es debido es debido a que él tiene un movimiento de rotación pero es un movimiento totalmente preciso sino que hay una especie de bamboleo y ese bamboleo hace que por ejemplo tengamos un día más cada cuatro años ¿no? pero es que esto tiene que ver con el eje de la tierra que está todo rocido entre dos y tres grados no tendríamos estaciones no tendríamos estaciones pero el eje de la tierra lo tiene él sino una estación única pero lo que pasa es que no tendríamos el clima que tenemos claro si no fuera por la luna por ejemplo su influencia la luna arrastra eso se ve perfectamente las marías las arrastran la luna hay lugares de la tierra que se ve muchísimo hay muchos documentales sin la luna no habría vida ¿eh? sin la luna no habría vida en la tierra bueno es que eso es el problema karmático de la tierra ¿ah? claro si es un cadáver y está unido emocional entre comillas tiene un aliganzón muy grande con su anterior encarnación y forma de demostrarlo es que está esa esfera que nos llama mucho la atención la otra noche era preciosa en algunas partes del mundo la iluminación que está muerta es que está muerta pero se está alejando unos milímetros cada año se está alejando eso significa algo ¿qué significa? pues que la humanidad está perdiendo el miedo que es cada vez más mental en la época de Lemuria estaba muy cercana por eso pasó todo lo que pasó él no ha podido desintegrarse de su parte deshacerse de su parte oscura vamos a hablar así y nosotros nos tenemos de preguntar los hemos desenvuelto ya deshecho totalmente de esa parte oscura no tampoco ¿verdad? por tanto él tiene que tomar una iniciación que no quiere decir que la vaya a tomar ahora cuando se habla de una iniciación para un logos es un periodo de tiempo que puede abarcar una era entera pero hay que contribuir todos tenemos que contribuir al tema todos es muy bonito especular sobre el asunto pero efecto práctico debemos buscarlo en la relación que tenemos nosotros con nuestro pasado si ese pasado nos absorbe todavía tenemos un problema que el logos con el globo de la cadena lunar no se explica la evolución y no se explica la vida y sobre todo el sistema reproductor de los humanos tiene mucho que ver con la luna de todo el reino animal y además en el rextazo de los humanos ese periodo lunar esos nueve meses sobre todo la luna influye muchísimo en lo que va a nacer y la influencia que tiene en el momento de nacer depende de cómo esté la luna que producen más nacimientos en ese momento que en el otro bueno continuamos para adelante bueno total que tenemos que mirar lo que vamos dejando por detrás hay que trabajar muchísimo y bueno pues que no que esto no se acaba ¿alguna preguntita más? ¿no tenéis más preguntas? ¿seguro que no? bueno chacra reino rayo chacra coronario reino de Shambhala primer rayo chacra cardíaco reino de la jerarquía segundo rayo el entrecejo la humanidad cuarto rayo esto es lo que dice el libro de Vicente Beltrán Anglado sacro reino débico quinto rayo chacra laringeo reino animal tercer rayo plexo solar reino vegetal sexto rayo base de la columna vertebral reino mineral rayo número siete el séptimo rayo en cuanto al tema de la posición del entrecejo bueno la humanidad realmente porque ha hecho la analogía de antes ha utilizado la analogía que aparece anteriormente esa que habla del logo solar del logos planetario y de Sanat Kumara ¿os acordáis? ¿no? entonces sí que saldrían esos rayos pero si lo utilizamos por la información que nos dan los rayos el entrecejo no canaliza precisamente el cuarto rayo canaliza el quinto pero bueno es un tema que tendríamos que dilucidar nosotros en un estudio según se nos dice ocultamente esto es muy importante siempre según se nos dice ocultamente es la forma de aludir a la vida interna de las ramas la enseñanza del maestro y sobre todo de los ángeles sobre todo del ángel de Gesacel los elevados risis que trascendieron el karma de la tierra ven este conjunto septenario como una fulgurante estrella de seis puntas con un punto todavía más brillante en el centro de la misma el cual corresponde al centro sintetizador de Shambhala bien conocemos la estrella de David del símbolo tantra lo que sería la tríada espiritual y la tríada inferior y en el punto en el punto central que hay un punto fulgurante que está aquí en Sanat Kumara y por qué hace este papel porque él es la encarnación de este logos y tendríamos la parte de arriba lo que sería ni más ni menos la tríada espiritual y tendríamos los vehículos de expresión lo vemos más o menos es una correspondencia total entre los dos triángulos lo vemos un poquito imagino sobre este punto central convergen todas las líneas de fuerza provenientes de los rayos del sistema y esta estrella de seis puntas cuya figura geométrica sólo puede percibirse desde los planos superiores irradia una luz definida y emite un sonido característico que son las emanaciones naturales del logos planetario esa es su estrella de presente su símbolo su escudo su librea vaya así cuando en los profundos tratados místicos se nos habla de la luz cósmica o de la música de las esferas se nos está informando en realidad de una entidad psicológica de infinitas proporciones que está manifestándose kármicamente en el seno de una familia cósmica y en un ambiente social de dioses lo que se perciben algunos iniciados han percibido es ni más ni menos la energía la vibración de este gran ser el logos planetario ambiente social de dioses uno de los grandes secretos a revelar en la iniciación de la cual nos ocuparemos oportunamente es el de iluminar la conciencia sobre la íntima y misteriosa vinculación existente entre aquel ambiente social de dioses y el ambiente social humano y sobre las formas geométricas a que da lugar el principio de jerarquía espiritual sobre el cual se fundamenta la ley de evolución jerarquía espiritual principio de jerarquía espiritual sobre el cual se fundamenta la ley de evolución no es como en el plano del reino humano el reino humano no todos los mejores preparados no están en el poder al frente del planeta hay gente que a veces demuestra poca conciencia por no decir ninguna y no todos 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 tienen una un coeficiente espiritual digno de mención sin embargo en el mundo interno a esos niveles el que está arriba es el que más evolución tiene por lo tanto si esto nos lo aplicamos al mundo de la tierra al mundo nuestro que sepamos que la evolución del logos planetario es increíble increíble que está muy por encima de Sanat Kumara por lo tanto él está en un ambiente social de dioses de logos y allí el que más destaca es aquel que ha evolucionado más que ha conseguido abrirse más camino en planos internos más elevados más refinados lo entendemos me imagino que sí pronto vendrán también preguntas dice las formas geométricas observadas surgen siempre como un efecto de los inmediatos o lejanos contactos kármicos que los dioses o los hombres establecen entre sí con la particularidad particularidad lógica de que las jerarquías mayores incluyen siempre dentro de sus fronteras cósmicas a las jerarquías menores es como una grandísima espiral que se va abriendo cada vez ¿no habéis visto algún dibujo del universo que va apareciendo de una cosa concreta va subiendo el embudo hacia arriba la espiral se va abriendo cada vez más evidentemente los que están arriba arriba de todo de todo deben de tener una evolución increíble es como si viéramos la galaxia nuestra suponemos que desde el plano horizontal esas entidades que están en el centro son las que tienen más luz ahí puede estar en lo que es el anclaje del logos de la galaxia que como por definición por analogía no está en el interior ahí está en el plano mental cósmico eso lo vamos viendo poco a poco podríamos decir por lo tanto de acuerdo con este principio que el reino vegetal incluye dentro de sí al reino mineral pero a su vez se haya incluido dentro del reino animal el cual se nutre de todas sus esencias vegetales podríamos decir de acuerdo con este principio que el reino vegetal incluye dentro de sí al reino mineral pero que a su vez se haya incluido dentro del reino animal el cual se nutre de todas sus esencias vegetales lo vemos la 48 o la aclaramos más tarde el reino humano incluye a los tres reinos subhumanos mineral vegetal y animal de manera misteriosa constituye el centro de atención del logos planetario en esta cuarta ronda por el hecho de constituir el centro místico de la evolución planetaria ya que participa indistintamente de la sustancia material de los tres reinos inferiores a los cuales incluye y de la esencia espiritual de los tres reinos superiores dentro de los cuales se haya incluido el reino humano incluye a los tres reinos subhumanos mineral vegetal y animal esto lo entendemos además nosotros nos debemos alimentar de vegetales tenemos un cuerpo animálico y nuestra estructura interna es un mineral es de calcio el esqueleto de manera misteriosa constituye el centro de atención del logos planetario en esta cuarta ronda por el hecho de constituir el centro místico de la evolución planetaria ya que participa de forma indistinta de la sustancia material de los tres reinos inferiores a los cuales se incluye y de la esencia espiritual de los tres reinos superiores dentro de los cuales se haya incluido de otra manera lo explicamos somos un pensamiento divino ¿verdad? pues si el reino mineral es un pensamiento divino el vegetal es un pensamiento divino y el animal también ¿qué quiere decir? que el reino humano ¿para qué está? para integrar esos tres estados de conciencia del logos y aportar un cuarto que puede llegar a la realización y a la comprensión del proceso de forma racional ¿verdad? a la expansión de conciencia fijaos cómo se ha proyectado el logos y en el camino de retorno está consiguiendo el resultado que le vaya respondiendo el mineral el vegetal el animal y el humano por supuesto hasta que los pueda atraer al reino al quinto reino al jerarquía planetaria al de las almas liberadas hasta que ya se ha superado la prueba pero esto lo hacen logos con todo lo manifestado desde un granito de arena una mota de polvo porque todo 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 ha de pasar por la evolución humana todo en el sistema que sea y en el león futuro que sea si es que el tiempo lo podemos computar así esta cíclica coincidencia en relación a la expresión de las jerarquías espirituales da origen en el caso de la humanidad a una profunda y acentuada aproximación del logos del esquema terrestre lo cual explicará razonadamente a todos los aspirantes espirituales que tengan hojas para ver y oídos para escuchar cíclica coincidencia coincidencia en relación a la expresión de las jerarquías espirituales da origen en el caso de la humanidad a una profunda y acentuada aproximación del logos del esquema terrestre lo cual va a explicar de forma razonada a todos los aspirantes espirituales que tengan ojos para ver y oídos para escuchar ¿Por qué fueron implantadas en la tierra las técnicas iniciáticas después de aquella tremenda fusión de fuerza venusiana que dio como resultado la venida de los señores de la llama y la consiguiente instauración de la gran fraternidad espiritual en nuestro planeta todas estas ideas se mueven como ustedes podrán observar dentro de aquella gran razón cósmica que esotéricamente conocemos llamamos ambiente social de los dioses que curiosa expresión ambiente social de los dioses chapo ya vienen las preguntas ahora bien todas las jerarquías planetarias angélicas y humanas todos los reinos de la naturaleza y todo cuanto vive se mueve y tiene el ser dentro del orbe del planeta hasta llegar a las fronteras del círculo no se pasa del mismo se hallan bajo el poder controlador y ejecutor del señor del mundo quien desde su centro sintetizador ejerce su influencia sobre todas las esferas de Shambhala de la misma manera que el ser humano ejerce poder o cuando menos trata de hacerlo sobre sus centros etéricos o chakras ojalá nosotros ejerciéramos control poder sobre los chakras nuestros y no actuásemos de forma tan instintiva por ejemplo venga llegan las preguntas ¿hay preguntas? porque esta mención siempre a la geometría porque la figura geométrica es la forma más perfecta para distribuir la energía aquí tenemos una estrella de nueve puntas el emblema ya hemos dicho algunas veces que la miramos y podemos mirar también lo que queda alrededor quedan unos triángulos de color azul ¿verdad? si la miramos obtenidamente tiene vida pues una figura geométrica tiene vida es una forma inteligente de contener una información que debidamente manifestada dará origen o a un planeta o a un sistema solar o a un ser humano la figura geométrica más básica es el triángulo ya sabéis que una esfera son 360 triángulos ¿no? más preguntas no cuestiones ¿se ha cortado la comunicación o qué? ¿no contestáis? no, no funciona una cosa eso que ha dicho de que bueno que digamos que el reino mineral está contenido en el vegetal el vegetal está contenido en el animal y y el hombre ha de incluirlo y esos están todos dentro nuestro yo he leído no sé en qué libro de esto no sé por dónde que sí que el reino animal ya tiene como una no sé si decía semilla una semilla del principio mental ¿sabes lo que te quiero decir? como están ya preparados para cuando toque y sea su momento una parte de ellos pasará al reino humano claro pasará al reino humano como una parte de grandes árboles se individualizará como como animal y sobre todo los minerales irradiarán más ¿en esta época notarán lo del séptimo rayo los minerales o no? a ver se notará pero esto es un trabajo de largo alcance lo más probable que pase es que la influencia del séptimo rayo acabe destruyendo todos los templos que tenemos en la humanidad o la mayoría porque como rige la piedra la energía es diferente ahora porque es más eléctrica entonces acabe desmontando por eso cuando se quemó Notre Dame el lunes santo de hace unos tres años a ver a mí me pareció que era un indicio claro de que aquello ya se acababa que los templos como lo conocemos son museos pero no son centros pero algunos que todavía no se han acabado bueno este no está acabado de momento están postergándose su retorno a la obra porque es carísimo eso claro de la caridad pública porque lo pidió así evidentemente pues se está respetando hombre es bonito es bonito y demás el estado recibe una cantidad de dinero de impuestos que digan lo que quieran sí que es es un agobio para la gente de la zona pero ese es el problema que tiene vivir en un lugar turístico si es que vale vale un dinero entrar y yo allí antes de la pandemia había visto colas que daban vueltas y vueltas y vueltas yo desde que se acabó no he entrado no he entrado todavía no sé tampoco me que va si alguna vez se da la circunstancia igual entraré pero no pasa nada no pasa nada no más preguntas familia y esto de que los elevados rishis trascendieron el karma de la tierra y ven este conjunto centenario como una estrella de seis puntas ¿qué es esta frase? a ver acabamos de realización realización ellos tienen ese punto de vista porque han entrelazado de manera correcta los dos triángulos nosotros el triángulo superior no es que no esté formado es que no lo sustentamos en nuestra conciencia por lo tanto es inapreciable y el inferior como cada vehículo va por donde va nada ¿qué significa para ellos? que la forma que tienen de proyectarse es como es arriba es abajo ¿se acordáis del libro este el Kivalión famoso? como es arriba es abajo pues ese punto neutro ahí donde está la conciencia que evoluciona pero nosotros eso que teóricamente debería de ser así en nuestro caso no lo es porque no sustentamos esa comunicación con la tríada espiritual no si lo aplicamos bien esa tríada y el punto neutro sería el alma con respecto a nosotros ¿verdad? y luego sería la tríada inferior la que mira para la materia que es el triángulo inferior o los tres vehículos de la personalidad el mental el emocional y el físico etérico el nosotros en los humanos eso no está consumado en ellos sí ellos ven esa tríada porque han pasado por esa prueba es que se expresan a través de esa de esa estrella de seis puntas que te habla de perfección claro la percepción me imagino que trascendida la necesidad de encarnar en formas concretas como tienen estos lobos todavía será otro tipo de estrella no sé qué será será otra cosa ¿y la estrella de cinco puntas tiene algo que ver con la de seis como si fuera una perfección de la de seis puntas o como? la de este eso tiene muchos significados y tendríamos que meditar bastante pero el cinco te habla de autorrealización te habla de hecho a Cristo lo podemos de hecho a la estrella que tenemos aquí delante que en principio es la jerarquía y el triángulo es el triángulo mágico el Buda el avatar de síntesis el espíritu de la paz y el avatar de síntesis en realidad en realidad esa estrella es la jerarquía sí, claro por eso te digo que es del quinto reino y sobre todo de la potestad que tiene la mente la mente ahora vamos mañana entramos dentro de unas horas entramos precisamente en Tauro Tauro su regente ortodoxo es Venus Venus es un quinto rayo que si se utiliza te abre la puerta de la vida superior pero ¿qué hacemos con él con la mente? satisfacer el deseo generamos una mente camamanásica nada más eso que hemos aprendido en Maries de empezar a crear la mente el primer patinazo lo tenemos con el tema del deseo pero es que pero en Tauro se ve muy bien eso claro que Tauro es un Venus que tiene ahí de lo más placentero que le gusta disfrutar de su deseo por eso el maestro le dice el trabajo ese trabajo no ha tenido mucho no te ha costado mucho hacerlo algo parecido ha sido fácil a ver es fácil para aquel que es aguerrido y sobre todo entiende que ese toro ese toro del deseo debe ser dominado cuanto antes pero caramba como me voy a convertir yo a reconocer que soy un toro por ejemplo un animal que vive de sus instintos nada más que nosotros todavía seguimos esa tradición atlante de las corridas de toros sí que los toros impresionan cuando se les observa impresionan pero a ver lo que no podemos hacer es matarlos en un espectáculo para satisfacer plexos y eso no a ver los toros tienen una estampa bellísima esos toros bravos tienen una estampa bellísima claro esa es la brutalidad de lo que hacen con ellos también hay que decir que esa especie existe porque se destina a una finalidad si no hubiese desaparecido es que esto tiene su base en que aquí cuando vinieron los romanos hace bueno dos mil años existían muchísimos toros salvajes en la península las de esas que había acordaos en Castilla por la zona de Zamora los toros de Guisando no sé si es Ávila Amora de Salamanca los toros famosos de Guisando que están de hace miles de años tres mil años o más que aquellas aquellas gentes los inmortalizaron en una piedra por el poder que tenían incluso los toros que hacen de hace miles de años que viene el simbolismo toda la la mística esta de Creta eran unos toros muchísimo más grandes casi como un caballo algo increíble y lo vi en un documental hace años pero la raza ha ido decreciendo imagínate imagínate un toro del tamaño de un elefante el ser humano poca cosa va a hacer con él poca es que el toro también representa un poco el poder es que el toro bravo de hecho hay una marca de coches que tiene un toro bravo pero un hombre que le gustaba un italiano que le gustaba muchísimo los toros todo el mundo ese inmortalizó con su sello además que tiene algo que ver Setaurus tiene algo que ver porque esa fortaleza existe lo que pasa es que nosotros nos quedamos como humanos en la forma tenemos que ir a lo que es la esencia porque si se habla de iluminación quiere decir que de la materia tiene que salir la luz cuando se la trabaja correctamente trabajar la materia correctamente da luz da luz da riqueza da luz porque es luz en esencia es que es un pensamiento divino la materia Blavatsky se cansó de decirlo espíritu y materia son la misma cosa pero como sello la diferencia según mi punto de observación si observo como un iniciado que era el caso de ella la materia era el espíritu en su grado más concreto más densificado si yo observo desde el punto de vista humano el espíritu es la materia más refinada pero tiene que ver con mi punto de anclaje evidentemente yo no puedo ponerme en el papel de ella y tampoco me puedo poner en el centro de esa estrella de seis puntas que hemos hablado antes no porque no es real en mi caso no es real bueno es que todo todo va en función del sitio desde donde mires aparece una cosa que aparece ¿qué ruido es este? que oye a ver a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? con los ruidos bien igual igual soy yo que es una cosa y por poco rompes el ordenador ¿no? perdón venga dila que estaba mirando en la estrella de nueve puntas y de pronto he visto que se movía sí también pero el hombre del vitruvio este como se llama de Da Vinci que estaba abierto esta también claro ese es el arquetipo del reino humano está reflejado también en esta estrella bueno lo he visto no es que está reflejado pero si tú lo has visto es porque eso lo contiene todo y ese nombre del vitruvio que a mí se le llamaba el estudio de la anatomía es de un cuerpo perfecto un cuerpo perfecto que es un pentáculo ¿no? una estrella de cinco puntas es decir es lo que sería es el propósito de la jerarquía de que el reino humano no a través de esa figura no exactamente así pero la forma sí es el contenido con las dos piernas cerradas con las piernas abiertas los brazos estirados y los brazos hacia arriba y la cabeza exactamente pero eso quiere decir que está vivo que está vivo está vivo está vivo está vivo qué fuerte claro se mueve sí sí bueno ¿algo más familia? abrimos las cámaras venga va el minotauro era lo de Creta ¿verdad? el toro de Creta sí sí el minotauro era el toro de Creta venga ya están abiertas las cámaras venga familia no nos quedemos que luego esto no lo pongo según lo que se dice corto pero pongo una diapositiva no podemos el otro día sí que puse os puse el otro día a todos pero lo que pasa es que os rebaje continuamente todo no se os distingue solamente yo sé quiénes sois yo también salgo pero no se nada yo pongo la cámara y ahora y ahora no funciona pero bueno vale así si te tienes que quitar la camisa o algo no tenemos que ver nada mejor 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 que no que no conviene no sabemos si nos han aplicado el programa Pegaso pero están grabando en la CIA o algún sitio de esto le doy no responde no sé no 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 toques que ahora se te oye bien que la semana pasada te veíamos y no te oíamos es mejor oírte y no verte ya está así de claro venga hola Albert ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola venga preguntas familia venga muchas preguntas aquí hay un sitio que habla de de los tres principales centros espirituales y habla que vistos desde los niveles superiores y habla del chakra coronario cardíaco y del entrecejo del lobos planetario en el culo etérico de Sanakumara él representa el entrecejo que sería la fusión el centro de anclaje entre la conciencia superior el alma y la personalidad el centro agna es el centro la glándula hipófisis de hecho la pituitaria la hipófisis como se conoce es la glándula maestra regula todo el crecimiento todo el sistema biológico humano eso lo sabían en oriente hace miles de años porque de hecho los primeros libros que yo leí de Hatha Yoga de Yoga hablaban precisamente de concentración en el entrecejo una forma de mantener la concentración y sobre todo por eso se dice que si pudiéramos situarnos sentados en el trono entre las cejas veríamos que todo lo que hacemos al cabo del día pues que no resiste el menor análisis vaya que que de espiritual y de profundo no tiene mucho me explico ¿no? pero bueno estamos evolucionando venga preguntas Jesús antes hemos leído que en la antigüedad había pues las pirámides los centros de energía energéticos pero ya no emanan mucho pero ya no no emana es porque ahora se cambió digamos es el nuevo grupo de servidores por ejemplo el que o los cinco centros planetarios miles de años hace mucho tiempo que dejaron de emanar cuando llega llega a todo este Herodoto allí pues eso fue hace pues calcula dos mil seiscientos trescientos años o dos mil cuatrocientos años lo que le explican los sacerdotes que quedaban que eso fue construido por una civilización muy antigua muy antigua miles de años antes de hecho la pirámide en alguna parte se dice que fue creada fue construida lo que pasa que eso ya habría que comprobarlo bien en primer lugar no era como está ahora era lisa revestida de alabastro y la punta de arriba dorada de oro que brillaba desde muchísimo tiempo ¿qué hicieron? le sacaron el alabastro y construyeron la mezquita de Saladino palacios etcétera eso en el Cairo pero sí que es verdad que tenían las tres eran una alineación en aquel momento con la constelación de Orión hoy en día no es así y que la puerta la puerta secreta esta que está cerrada en la pirámide de Keops que se entra por debajo una rotura que le hicieron está orientada a la estrella polar de aquel momento como son doce constelaciones la estrella polar aparca el periodo de una constelación dos mil ciento y pico de años pero la estrella polar la estrella polar es más del hemisferio sur ¿no? desde aquí no se ve no pero en acto la puerta esa está para allá así que se ve la polar sí esa es la estrella del sur la del sur sería esa pero estamos en el hemisferio norte nosotros por eso por eso ahora me me ha confundido la que se ve en Australia es la estrella de la estrella del sur por eso que se ve que están las banderas de Nueva Zelanda de Australia sí, sí, sí la cruz del sur yo la he visto muchas veces en Sudamérica pero por eso ahora cuando has dicho que las pirámides es una pirámide la de la que está orientada la puerta la puerta de entrada eso lo pone la puerta secreta y si sin velo la doctrina secreta lo relata que en aquel momento estaba orientada hacia allí y hay otros que dicen que cuando se construyeron el mar estaba cerca el río sí que estaba y está a 20 kilómetros separado ahora el Nilo pero ese río que se habla ese mar que había interno se cree que cuando se hundió la Atlántida eso se vació por completo y se convirtió en el desierto que conocemos ahora sobre todo en Argelia el mar de las minas la sal que hay el rago salado que le llaman que era una pared con unos 2 metros de altura cuando yo estuve en Argelia hace muchos años que te llevaban a verla un calor infernal y valía la pena ver aquello pero es que allí hubo el famoso mar de Tetis pero eso del mar de Tetis más o menos hace 20 millones de años que desapareció que se han encontrado en la arena enterrados esqueletos de ballenas y de animales de aquella época yo tenía entendido que el mar de Tetis estaba en el Ebro aquí en España es que abarcaba todo eso abarcaba todo eso del norte de África mitad de península ibérica y por decir 20 millones de años a lo mejor es muy poco muy poco muy poco muy poco de todas formas este tema da muchísima especulación el tema de las pirámides muchísima especulación y cuando uno llega allí a ver si habéis estado impresiona pero la verdad una desacción grandísima porque parece que está uno en un montón de piedras lo digo con todo el respeto es como la Acrópolis y tantísimas ciudades romanas que hemos podido visitar a ver no se puede hacer otra cosa hay que reconocer lo que hay y hay que tener muchísima imaginación mucha imaginación echarle mucha imaginación al tema para entender aquello porque tenemos estamos miles de años después no sé hasta qué punto lo podemos entender bien es que yo no sé hasta qué punto digamos la energía que había en esos sitios y que propició digamos que ella no existe o sea ha desaparecido no existe y por lo tanto no sientes nada digamos especial exacto es que no no tiene sentido no tiene sentido claro y mi pregunta era ¿y dónde se ha trasladado esa energía? es que esto periódicamente los chakras van cambiando los puntos de enfoque van cambiando según la conciencia de la humanidad mira Vicente dijo en una conferencia en Argentina creo que fue bueno antes de ir a Argentina fue que la el chakra de Nueva York bueno mejor dicho durante el conflicto de Argentina de la dictadura militar los 76 creo que fue en el centro de Buenos Aires la jerarquía planetaria aplicó FOJAT el fuego eléctrico fuego de la mónada el espíritu con la intención de que dentro de tiempo mucho tiempo o lo que sea se pueda activar como chakra planetario y si eso se hace se va a transferir la energía del centro de Nueva York hacia América del Sur probablemente le toque por evolución más que nada porque se hacía en previsión de lo que pueda pasar a partir de este 2025 o antes del 2025 ya está pasando ya vemos que la goleada de la logia negra es bestial en todo el mundo han conseguido primeramente con la pandemia y ahora con la guerra que todo suba con lo cual están ganando como nunca unos cuantos y los otros pobres están empobreciendo y a los demás nos han inoculado el miedo entonces según como vaya la evolución si la parte oscura de Nueva York que es Wall Street todo el gran capitalismo que conocemos y la City londinense que sabéis que son los puntales del capitalismo entre Estados el puente la antagrana entre Estados Unidos y Europa si eso gana evidentemente esos chakras perderán una parte de la energía que tienen no tiene sentido que los imperios duren tanto tiempo el español duro 400 años estos llevan ya 200 años y todos los últimos 100 años han sido bestiales quieren dominar el mundo ahora quieren dominar el pacífico también y querrán que la OTAN donde estamos nosotros o España le paguemos las guerras también a ellos bueno pues que se va a hacer es el karma planetario si no tienes el micrófono cerrado dime dime Albert dime no yo no sé hasta qué punto lo que está sucediendo ahora en Ucraina que esto está gobernado por un por una magia negra impresionante esto va a desestabilizar bastante bastantes cosas o sea yo creo que la progresión que de la que hablábamos hace un momento de ese ese binomio Estados Unidos Inglaterra y tal eso puede quedar totalmente trastocado claro después depende de cómo termine el tema de Ucraina y Rusia y qué papel va a jugar la China detrás mira yo todavía no es decir hay una una máxima de Vicente un aviso jerárquico de que el país que utiliza una bomba atómica según decisiones de la jerarquía le explotaría primero a él lo que pasa es que yo esto soy muy reacio a estas cosas a tomarlas en sentido literal no quiere decir que si yo te mando una bomba a ti me explote otra encima yo lo veo de otra forma yo lo veo como un proceso de liquidación lo que puede venir a ese país como una epidemia una falta que de hecho en Estados Unidos con la invasión del año pasado del día de reyes del parlamento del congreso ahí se vio el problema que tienen no superaron el tema de la guerra civil suya de hace ya un siglo y medio pero resulta resulta que se han encargado de poner conflictos en medio mundo a ver tienen una un paraguas muy grande llegan a muchísimos sitios no soy no podríamos sinceramente lo creo no podríamos estar en una democracia como estamos que tiene mucho que mejorar si no hubieran intervenido ellos en cierta medida vamos a decirlo así no quiero decirme porque estamos hablando se está grabando imagino que esto lo entendemos lo que pasa que claro lo que hemos leído antes en el curso este de sirviendo a la humanidad cuando un grupo se cree poseedor de la verdad y se cree que ha sido designado por la divina providencia para ayudar al mundo se produce una cristalización escandalosa porque eso es un sometimiento de las conciencias de los países que están bajo tu órbita que eso el caso de magia negra más espectacular fue precisamente la unión soviética con el tema del pacto de Varsovia y aquellos países satélites frau Merkel la gran señora que tanto se echa en falta ahora gran discípula para mí esta mujer había nacido en la Paralemania la oriental la democrática a esta mujer le salvó creo la fe cristiana que tenía un padre sacerdote luterano de una disciplina férrea y ella salió con unas cualidades inquebrantables curiosamente el otro que era muy amigo suyo se entendía muy bien con ella esperó a que ella se fuera para actuar y el señor que está en su mente si le miráis bien bueno no quiero criticar a nadie pero no es el fuelle y el fuste de un dirigente pero bueno el pueblo vota el pueblo vota no nos engañemos eso hay que reconocerlo siempre a Hitler le votaron no nos engañemos y salió de Alemania salió de Alemania a consecuencia del daño que se le hizo en la primera guerra mundial porque esto nosotros no participamos en ella nos aprovechamos a nivel comercial vendiendo botas para los soldados que eran de cartón se imagino que lo sabéis anécdotas de algún industrial catalán que se enriqueció vendiendo botas para los soldados franceses botas de cartón piedra sabéis esa historia no no yo si pues ya la sabes cuando hay un conflicto acuden mil y un buitres lo que ha pasado aquí con las mascarillas de cierto partido político ha pasado en otras partes del mundo bueno por eso a mí me parecía que aquello estaba montado y eso también ahora no sé hacia dónde vamos a ir la verdad sea dicha porque ahora sí que lo veo todo tan revuelto y la guerra esta lo he dicho antes tan rara tan rara y esos misiles tan raros que hacen un agujero enorme en el centro de un edificio pero vamos a ver es que ese edificio va a colapsar habrá que derribarlo pero tal vez lo que quieren como magos negros que son los que están detrás de todo este proceso es que cuando lo veas sientas odio hacia el otro cuando lo veas te acuerdes y cuando tengas que derribarlo te acordarás mira aquí vivía yo y por culpa de ese con lo cual la parte oscura está engordando cada día más pero además es que ha vuelto un millón de personas lo he oído ayer es porque tienen información que hay zonas donde se vive más o menos normal y ya está claro es que no yo no sé si a nivel de antes del conflicto sí que hubo un compromiso por parte de Ucrania hace ya años de mantenerse fuera de la órbita de la OTAN pero ellos querían entrar en la Unión Europea eso lo han dicho siempre Bielorrusa no tanto pero ¿qué pasa? no sé qué hubiese sucedido si se hubiera podido negociar negociar entre todos porque también Europa tiene que negociar eso para hacer un paso estratégico por esa zona del Donbass la península de Crimea precisamente para la Armada Rusa y para las mercancías rusas porque ahora el problema que yo veo es cómo va a acabar todo esto si tenemos que humillar o matar a Putin estamos generando un karma para dentro no de 40 o 50 años 10 años porque el karma si la fibra óptica va a un giga ya y sobre todo si los temas van a 300 el karma en 10 años vuelve a aparecer por la puerta y de hecho fue así porque la Maidán fue en el 2008 me parece y luego se repitió otra vez y otra vez y otra vez tanto llevan un tiempo sabiendo lo que es el conflicto ahora sí que sorprende la frialdad con que lleva ese señor este asunto típica de magos negros típica de magos negros porque no es un histriónico y un fantasma como Mussolini o Hitler en el sentido teatrero este no este no este se ve frío calculador me recuerda a veces al padrino aquello en la película el padrino el papel del mar lombrando que vamos sin teléfono y sin nada no cogía nunca el teléfono pero una mirada como los emperadores romanos fuera esta noche no cenas así de claro de todas maneras ahí hay muchos magos negros de todos los lados metidos es que cuando hay un conflicto de este tipo todas estas ratas son la misma familia y se unen todas que tal vez tal vez creo que es en los en los rayos y las iniciaciones un libro del tibetano hablaba de que la logia negra se replegaría en Estados Unidos y no sé si daba a entender es que la realidad hace mucho tiempo que acabarían con ellos podría haber una especie de hecatombe parecida a la Atlántida afectándoles directamente a estos lo que pasa que lo digo con toda sinceridad no veo conciencia en el mundo en el resto de la humanidad no sé no sé qué habrá pero yo por lo que veo no hay un grupo fuerte que pueda ser un contrapoder para la logia negra se han encargado mediante los medios de comunicación de tomarnos el pelo a todos porque hoy en día esto se ha dicho estos días del programa Pegaso S pero cuando lo del proceso se sabía que estaban espiando a todo el mundo es decir yo es que no acabo de entender muy bien eso tampoco ha sido ninguna novedad eso que ha salido ahora ellos dicen que existe ese programa pero ¿os creéis esa historia? ¿sabéis por qué se pueden los estados acceder a él? porque ya existe uno que es infinitamente superior claro eso lo tienen los servicios secretos de los militares si lo tienen los servicios secretos de varios países y sobre todo de países que no interesa que participen de la feria esta yo no me lo creo tiene que haber otro sistema que no conoce nadie vete a saber si los ordenadores cuánticos no los están utilizando para eso para filtrarnos a todos bueno todo esto salió de Israel fundamentalmente sí claro sionistas estado creado por un grupo de magos negros vamos el Ben Gurion japtándose del atentado que dio en el hotel aquel Rey David contra los ingleses que te diga en fin somos humanos muy humanos muy humanos pues si te hablas dijero que se pueden hackear hasta la televisión incluso apagada sí incluso estando apagada solamente faltaría que en esta casa que pasan cosas raras me empezaran a apagar las luces la televisión se entienda por la noche y cosas por el estilo mira mira que bien diga dígalo dígase no ya decía que hablando de magia negra el otro día vi el sábado de una película que vista desde la perspectiva de la magia negra es fabulosa y es esa que han estrenado de los animales fantásticos el secreto de Dumbledore que es de alguna forma me la han recomendado me la han recomendado aquellas personas es genial del mundo esotérico de Valencia pero si la ves desde la perspectiva de la magia negra te la retrata es que es un retrato de cómo funciona la magia negra impresionante yo no había visto una película que fuera tan transparente Van der Lor o Van der Lor se llama se llama los animales fantásticos dos puntos del secreto de Dumbledore que es uno de los personajes de Harry Potter el sabio el de la melena hace poco antes de navidad es lo que fue Skype Room que era un juego virtual real en el fondo de cómo nos dominan y cómo nos tienen teledirigidos la vi en el cine y vale la pena verla como le dan la vuelta a los mensajes para utilizarlos en su beneficio y hacer creer a la gente bueno las fake news esas noticias falsas que Putin es un maestro de eso bueno Rusia ya ya en la revolución rusa la desinformación la crearon ellos claro que la crearon sí 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 mira yo leí el mayor secreto de este señor que que hablaba de las y ahí hablaba sobre el tema pero hace ya muchísimos años hace 10 años o 12 años o más y yo me acuerdo que en el mayor secreto lo que decía este hombre era que el proyecto que tenían porque tenían tecnología en aquel momento yo no lo he visto ahora se ve un poco de hacer hologramas densificados entonces en ciertas partes de la tierra tenían un programa de apariciones marianas o de cristos volando en las montañas de tamaño inmenso proyectado por satélites o por rayos láser vamos infrarrojos prácticamente inapreciables y que realmente harían creer a la gente lo que no es para tenerla domesticada de hecho la propuesta de Europa de buscar una renta básica universal va en la línea de que el sistema económico que conocemos se acaba tal como lo conocemos y que hay que contentar a la gente de alguna manera a ver cómo funciona a ver cómo funciona bueno familia que la luz que la luz que la luz el amor el amor y el poder restablezcan restablezcan el plan de Dios el plan de Dios en la tierra que así sea que así sea que cumplamos con nuestra parte que cumplamos con nuestra parte que así sea bueno un placer mientras duro muchas gracias 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 gracias